De los 17 casos activos hoy en el área sanitaria de Urense, Berín y Obarco de Valdehorras, todos ellos permanecen en seguimiento domiciliario, sin pacientes ingresados. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2016, con 1.868 curados y 132 fallecimientos. Se han realizado un total de 26.887 PCRs.